Y ya estamos de regreso, le hacemos de su conocimiento y se lo recordamos, las redes sociales, el número de teléfono que está a su entera disposición, las redes sociales, usted ya las ve en su pantalla, mi compañero Sergio Antonio Hernández Vega, en los controles en la producción de este noticiero, y la cámara de Jesús Enrique Original, es la gerencia del ingeniero Gerardo Roberto Gallardo Bernal y este servidor Fernando Díaz de León, ahí bueno pues el número de teléfono 182-3230, los íconos de las redes sociales, el canal de YouTube de Gerardo Gallardo, ahí subimos la información que ahí le presentamos continuamente para que la vuelva a vivir, la vuelva a escuchar y a ver quiénes son los protagonistas de la información en Matamoros y en la región Laguna, y bueno pues también el Twitter, el Twitter donde usted bueno pues ahí puede dejar su mensaje, ahí se lo recibimos y en el Facebook en donde puede usted ver las fotografías, puede ver algunas de las notas que compartimos y también usted se puede hacer presente al hacernos alguna recomendación o algún apunte sobre algo en especial que quiera que se aborde a través de este noticiero. Bien pues vamos a más información, mire el profesor Edmundo Arguijo Macien, quien es el titular del museo, el general Jesús González Herrera, aquí en Matamoros tan tradicional, porque ha tenido varios cambios en su haber ahora, bueno pues despacha en lo que es las antiguas instalaciones del DIF aquí por la calle Pabellón, nos platicó sobre las actividades que vienen en puerta para la semana entrante y vamos a escucharlas. El profesor Edmundo Arguijo Macien, el director del museo general Jesús González Herrera, aquí en Matamoros, tienen un proyecto para la semana entrante y que pretenden aterrizarlo y ha sido consultado al alcalde y de qué se trata, profe. Queremos invitar a la ciudadanía, previa autorización ya de nuestro alcalde, como siempre cumpliendo compromisos en Matamoros, tenemos la visita la próxima semana, jueves, viernes y lunes del Museo Interface Móvil de la Ciudad de Santillo, una ventana a la ciencia y queremos invitar a todos los ciudadanos del municipio de Matamoros, desde luego a los alumnos de las instituciones educativas para que nos visiten, por ahí también el alcalde ha sugerido que acomodemos unos dinosaurios que tenemos por ahí a la mano y que desde luego queremos ofrecerles para la distracción de los niños aquí en Matamoros y sobre todo que valoren los avances de la ciencia y la tecnología que están disponibles en el COESID Saltillo 2016 y que se vienen a ofrecer como una ventana a la ciencia aquí en Matamoros, joven. De alguna manera, profe, es mundo arguijo, masir, bueno, pues es acceso totalmente libre y bueno, pues la gente puede ir y conocer pues esto que les ofrecen de manera directa. Así es, la entrada es totalmente gratuita, las indicaciones también de nuestro alcalde, como siempre es fortalecer el entusiasmo dentro de lo que corresponde a la comunidad de Matamoros y desde luego ofrecerles este espacio tan importante de este ofrecimiento de la ciencia como ventana a la tecnología y decirles que es totalmente gratuito, desde niños de preescolar hasta adultos que vengan a valorar lo que el estado de Coahuila les ofrece y sobre todo que vengan a disfrutar esta actividad que nos da una muestra de los avances de la ciencia y la tecnología. Entonces, ¿a partir de cuándo se montaría y qué horario para la gente interesada? El horario que tendríamos sería, la visita la tendremos ya en exposición a partir del jueves 13, a las 8 de la mañana tendríamos una previa inauguración y luego de ahí en adelante atenderíamos de las 8 de la mañana a 5 de la tarde, lo que es el jueves, viernes y lunes 17. Ahí atenderíamos a todo público, que no se les olvide que es de 8 a 5 de la tarde, esos días y donde el acceso es totalmente gratuito y desde luego que se vengan a disfrutar con la familia, todos los habitantes del municipio de Matamoros. Algo que se me está escapando y que deseara complementar al profe Mundo. No, quisiera agradecerles más que nada a ustedes por la difusión y decirles que Matamoros, gracias al apoyo que tiene nuestro alcalde, se siguen cumpliendo compromisos y desde luego ofreciéndole a la ciencia y la tecnología un espacio de cobertura en Matamoros, siempre dispuestos a servirles y atenderlos como se merecen, para que la gente tenga esa oportunidad de disfrutar estos grandes eventos en Matamoros, Cuba. Bien, pues se acaba de escuchar al profesor Edmundo Arguijo Maciel, muchos años laborando como catedrático, como profesor ahí en la Escuela Secundaria del Estado, profesor Jesús Sánchez Oliza aquí por el Boulevard José Santos Valdés y bueno, pues ahora ha tenido la encomienda el alcalde Raúl Onofre de situarlo como responsable de este museo Jesús González Herrera, que bueno, reviste una gran importancia por todos los objetos y artículos con los que guarda de años atrás en cuanto al deporte, en cuanto a la política, en cuanto a objetos personales que fueron donados por los habitantes de Matamoros y ahí está bien a buen resguardo para podérselo mostrar a los turistas, gracias a la gente que está interesada en ver su ciudad a través de los años atrás. Mire, bueno, vamos a más noticias. El séptimo regidor y presidente de la Comisión de Obras Públicas, en el cabildo de Matamoros, Francisco Benavente Lira, bueno, pues como usted lo ha conocido, ha estado llevando a cabo lo que ha sido una labor importante, de atención pues a la gente que necesita servicios médicos, que necesita apoyo para el sector social del campo, asesoría jurídica y a través de la casa de gestoría ubicada sobre la calle pabellón entre la avenida Hidalgo y Carranza. Y bueno, pues se han brindado este tipo de atenciones y bueno, pues vamos a escuchar porque cumplieron recientemente un año de vida como casa de gestoría aquí en Matamoros. Benavente Lira, séptimo regidor presidente de la Comisión de Obras Públicas en el cabildo de Matamoros. Bueno, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los avances que se tienen hasta la fecha en cuanto a la casa de gestoría que tú encabezas? Primero que nada, Fer, gracias por la invitación. Comentarte que cumplimos un semestre ya, vimos que nos sentamos con la gente que conformamos OPAC y comentarte que al día de hoy llevamos cerca de 800 personas, 875 personas atendidas, de las cuales el 80% satisfactoriamente se ha ido con algún apoyo o con algún arreglo, en alguna dependencia o en el tema de salud con un parto, con una vesícula operada sin ningún costo. Traemos por ahí un 10% que nos falta todavía por concluir y el otro 9% que nos falta para llegar al 100% son casos que no están en nuestras manos de repente ayudar o facilitarles el apoyo. Por eso es que lo medimos de esa forma, ¿no? Nosotros estamos trabajando para que ese 80% que al día de hoy vamos pues tratar de incrementarlo por lo menos al 90% para que la gente se vaya casi al 100% convencida de que cada vez que acuden a la oficina OPAC, a la casa de gestoría, se le da solución a su problema. Hay que recordar, bueno, pues que son soluciones que se les ha brindado a la ciudadanía en relación a un apoyo para el campo, asesoría jurídica, también en el ámbito de la salud. Sí, así tenemos, empezamos con la entrega fertilizante a los productores de melón y sandía, traemos por ahí de las 875 personas atendidas, cerca de 70 personas de parto, de vesículas, de apéndices, de hernias, algunas de apoyo jurídico, son las que más se promueven por ahí, la pensión alimenticia, de divorcios, y algunas conciliaciones, de choques, pero siento que cada vez más la gente acude con más confianza, porque de repente sí, pues la gente comentaba, voy y no voy a hacer una oficina más que abren y no dan solución. Por ahí la gente que conformamos esto, estamos muy comprometidos con la ciudadanía, y la otra es que gracias a Dios cada vez crece un poquito más las gentes que se involucran para ayudar al resto de la ciudadanía. Hay que recordar en dónde se encuentran ustedes ubicados, sobre todo para brindar esta ayuda a la gente que menos tiene, la gente que muchas de las ocasiones no es atendida por alguna autoridad o olvidada. Mira, estamos en calle Pabellón número 8, a un costado de Palatrés Galindo, ahí por ahí está Martita, nuestra secretaria, ahí las recibe, les platican de qué es el tema que traen, y dependiendo de eso, pues ya lo dirigimos a algunos de los compañeros. De hecho, quiero hacer extensiva la invitación para todas aquellas personas que por ahí nos dan donativos de medicina, de algunos enseres, agradecerles la verdad porque sí ha llegado a personas de escasos recursos. La verdad es que son muchas las problemáticas que se hacen en el municipio, fuera del alcance nuestro, pero si todos contribuimos de alguna u otra forma, pues más gente se ha beneficiado. Bien, a continuación es Lorenzo Eduardo Hernández Almaraz, él es titular de la Unidad de Protección Civil aquí en Matamoros, y bueno, pues con mucho trabajo siempre tienen, pues él y sus cuerpos de colaboradores para atender, pues las emergencias, los siniestros, pues posicionarse también en los lugares en donde, con motivo del río Aguanabal y las cercanías con algunos ejidos, se tienen que poner algunos diques, algunos bordos para evitar que el agua se vaya a filtrar en las casas, habitaciones y que provoquen problemas a sus moradores. También, bueno, pues entre otras cosas, posicionarse o darse, apersonarse en lugares en donde, con motivo de las lluvias, en las colonias o sectores habitacionales aquí de Matamoros, pues se inundan o se introducen las aguas como aquí en la Colonia Vegas de Marrufo, en el Galeme, en la Selvita, en donde son constantes las anegaciones de agua. Pero en este caso, bueno, Lorenzo Eduardo Hernández Salmaras nos habla sobre estas acciones, asegura que está bien reforzado lo que son los bordos para evitar que, bueno, pues se vaya a introducir el agua del río Aguanabal a las viviendas de los poblados circundantes. Salmaras, titular de la Unidad de Protección Civil, bueno, ustedes, viendo, pues, las situaciones que han estado privando, reforzaron dos de los bordos en Coyote y en el Fénix. Así es, hace tres días estuvimos ahí haciendo presencia en coordinación con el alcalde, por ahí estuvimos reforzando lo que vienen siendo los bordos del ejido del Fénix, el bordo del ejido Santana, que tuvo ahí afectaciones en cuanto a la avenida anterior. Por ahí, pues, con agua nos informa que van a soltar 200 metros, en lo cual, pues, tenemos que dar la atención inmediata para el reforzamiento, con la coordinación del ingeniero Raúl Nofre, también en coordinación con obras públicas, quien siempre estuvo en todo momento apoyándonos para el reforzamiento de dichos bordos. ¿Qué es lo que reforzaron, básicamente, sobre todo, para evitar que el agua se vaya a filtrar algunos de los poblados que mencioné? Realmente fueron únicamente los portillos que se abrieron en la avenida anterior. Por ahí hubo algunas afectaciones en algunos de ellos, fueron cuatro de ellos y, pues, se tuvieron que reparar por ahí para que no hubiera, o no pasara nada al momento de que nos llegara el agua. Afortunadamente, pues, ya nos llegó el agua el día de ayer en la tarde, como a las cinco de la tarde, y ahorita estamos todavía sin novedad. Este, nos informa con agua que también, pues, el nivel del agua ya lo redujeron a cien metros cúbicos, por lo cual, pues, ya realmente ahorita no estamos más que dando las visitas de observación para que fluya sin ningún contratiempo. Aquí no se presenta con continuidad, pues, abras, como allá en algunas colonias o sectores del lecho seco del torrion. Así es, mira, realmente nosotros ahorita por el momento no tenemos ninguna abra reportada reportada en lo que viene siendo el área, el área norte. Por ahí tenemos una zanja donde era una, una, un canal, una sequía, este, en el ejido Irlanda. Por ahí tenemos el reporte de una abra que se hizo en la carretera, pero, pues, también Obras Públicas ya nos está pidiendo para mandar ahí maquinaria para la reparación. En cuanto al ejido del norte, pues, no tenemos ninguna abra, ningún hundimiento, a diferencia de Torreomba. Muchas gracias. Bien, acabamos de escuchar a Lorenzo Eduardo Hernández Salmaraz, titular de la Unidad de Protección Civil aquí en Matamoros. Y, bueno, con el personal con el que cuenta, pues, tiene que hacer, pues, una labor interesante para preservar la seguridad de los habitantes de los ejidos de 62 poblados y de 70 colonias aquí en Matamoros. Bien, pues, con esto damos por terminado lo que corresponde a este viernes 7 de octubre del 2016. Yo le agradezco a nombre del gerente y representante de Todo Noticias, el ingeniero Roberto Gallardo, Gerardo Roberto Gallardo Bernal, de quien está en controles que usted no lo ve, pero hace un trabajo muy interesante, tiene incluso, le invitamos a que lo consulte y lo vea, es una página a través del internet que se llama, esto es Matamoros, y usted, bueno, conoce a Ciencia Cierta que es lo que se sube a este portal, conoce más de su ciudad y, bueno, pues, datos interesantes de su localidad, de su municipio. Sergio Antonio Hernández Vega y la Cámara de Jesús Enrique Original de Rodríguez, es este servidor Fernando Díaz de León, no me resta más que nos siga, pues, a través de Todo Noticias en los noticieros y espacios subsecuentes y, bueno, pues, que tenga un buen fin de semana. Nos vemos en la próxima, el próximo lunes con el favor de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias!